Música Esta es nuestra imagen del día Un nuevo escándalo sacuda a la iglesia colombiana a ser denunciado el arzobispo de Cali Por ofrecer dinero para que un abogado abandonara el caso En el cual el sacerdote William Masso fue condenado a 33 años de prisión por abuso sexual No contento con la solicitud, dijo que la responsabilidad era de los padres y de los niños víctimas del abuso Cabe destacar que el prelado es uno de los negociadores en la mesa de diálogos con el ELN en Quito Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnotices.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y allí nos pueden mandar nuestros mensajes también en Twitter Estamos como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia Traslado de peligrosos delincuentes, factor fundamental en la reducción de homicidios y actos delictivos en Barranquilla 15 internos pertenecientes a grupos paramilitares y bandas criminales han sido trasladados a cárceles de máxima seguridad en el país Motín carcelario que dejó 5 internos y un guardián herido cuando se realizaba traslado de dos reclusos Confirma alta peligrosidad de esas personas, sostiene INPEC, policía y secretario de gobierno departamental En el barrio Laya no acaba la tracadera, vecinos desesperados exigen mano dura contra los delincuentes Milagrosamente, sindicalista de la CUT sale ileso en atentado en su contra en Valledupar A esta hora, policía adelanta investigación sobre el nuevo hecho de sangre en la capital del Cesar Así reaccionaron los policías al descubrir que eran grabados cuando propinaban una paliza a un ciudadano en Santa Marta En Bolívar se disparan los casos de abuso sexual Policía busca intensamente a violador en serie Un coseño enmascarado se tomó la sede de entrenamiento del equipo junior Les tengo la información Ya todo está listo para el primer concierto de Calliope en compañía de José Martelo En unos minutos les contamos más detalles Muchísima atención, el subcomandante de la policía metropolitana de Barranquilla Confirmó que el traslado de cerca de 15 delincuentes considerados de alta peligrosidad Se reflejó en la reducción de homicidios en la ciudad El traslado de 15 internos de las cárceles El Bosque y Modelo Considerados por la policía como delincuentes de alta peligrosidad Según lo dicho por las autoridades Se reflejó en una reducción del 50% de los homicidios en febrero En comparación con el mes inmediatamente anterior Donde solo en Barranquilla se registraron cerca de 45 homicidios De acuerdo a las investigaciones La mayoría de esos crímenes obedecieron a retaliaciones entre bandas criminales Que se disputan el negocio del narcotráfico y el tráfico de armas de fuego en la ciudad de Barranquilla Varias de estas muertes, según la policía, ordenadas desde las cárceles Ejecutadas por cómplices que incluso ya habrían salido de las mismas Las personas allí solicitadas representaban liderazgo dentro de las estructuras Y esto pues baja lo que hoy es evidente para la ciudad Más tranquilidad, más seguridad, más percepción Según el subcomandante de la policía metropolitana de Barranquilla El coronel José Palomino Estos traslados se complementaron con la ofensiva operativa En la que se logró la captura de cerca de 800 delincuentes Varios de ellos, jefes de sicarios o delincuentes Al servicio de estas estructuras Agregó que la medida de dar a conocer el cartel de los 19 más buscados De los cuales se han capturado 6 de estos Involucrados en varios casos de homicidios Ha permitido el esclarecimiento de 11 de ellos El motín registrado ayer precisamente al interior de la cárcel El Bosque para las autoridades confirman la peligrosidad De los reclusos que provocaron el hecho Mientras intentaban oponerse a su traslado Tal y como lo anunció en primicia nuestro coronel aliado www.lanoticias.co Un miembro de la guardia del INPEC Resultó lesionado de una pedrada en la cabeza Y por lo menos 5 internos más Presentaron contusiones Luego del enfrentamiento entre la guardia Y los reclusos del pabellón A Que en eso opusieron al traslado de 2 delincuentes Que al decir de las autoridades Son de alta peligrosidad Hubo una alteración del orden interno En el patio A del establecimiento carcelario y penitenciario De El Bosque Al momento de requerir un interno para un traslado Que tiene que efectuarse O cambio de establecimiento para otro lugar Este interno pues Digámoslo así Agitó a los demás internos Para que se fueran en contra del personal del cuerpo de custodia y vigilancia Según el secretario del gobierno departamental Hechos como el registrado el día anterior Confirman la peligrosidad de estos sujetos Quienes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad En Cómbita Celebramos que estos dos internos Hoy no estén en nuestra cárcel del Bosque Son internos de la más alta peligrosidad Que tenían afectada la seguridad De las ciudades de las cárceles Y sí La prueba de lo peligroso que eran Fue la reacción Que lograron motivar a los internos Para evitar su traslado El funcionario celebró la medida Confirmando la reducción en un 50% En la ola de homicidios y hechos delictivos Registrados en Barranquilla y su área metropolitana Y atentos a esta información Porque en el barrio Olalla Se formó la atracadera Y eso sí que es literal De 5 a 6 atracos diarios Se registran todos los días Esta es de quien denuncia Que le han robado 10 millones de pesos Y el que sale de su casa Y le quitan su teléfono celular Estuvimos en el lugar Y pese a las denuncias de los habitantes No vimos una sola patrulla en esa zona Silencio total y soledad Es lo que ronda en el barrio Olalla Más exactamente en el sector de la calle 72 Con carrera 32 Esto debido a la atracadera Que hace más de año y medio Se ha formado y literalmente Los vecinos tienen que pasar Tras las rejas Encarcelados Encerrados En sus viviendas Estamos presos en nuestra casa Ya la gente está temorizada Porque no se puede salir Por miedo a los bandidos Ya cogen la modalidad De que ya no son dos en moto Sino que ya hayan Tres en moto distintas Los vecinos del barrio Olalla Denuncian que la costumbre De sentarse en sus terrazas Ha cambiado Ya hora de colegio Traía a su niña Del colegio Salió Venía manejando Salió Abrió su puerta Cuando fue a abrir Para sacar a la niña Encañonaron dos Uno de cada lado Dame el celular A mi me atracaron A mi me quitaron Casi 10 millones de pesos Un solo tipo Me empezó a atracar Y yo empecé a forciar Con él Porque yo le agarré el brazo A él Él me agarraba el bolso Y yo le agarré Y pelearon Pero cuando ya llegó otro Ya me tocó bajar los brazos Aunque se han reunido Con la policía Y el día miércoles y jueves Hubo patrullas permanentes En el sector Estos habitantes aseguran Que los atracos continúan Y el compromiso De vigilancia policial Este viernes No se cumplió Hoy 10 de febrero En todo el día No han pasado Los del cuadrante Entonces parece que Que la cuestión Fueron los dos días Siguientes a la reunión Y hasta ahora Sin embargo Esta mañana En la 27 Con la 73 Atracaron a una muchacha Estamos en la zona De la atracadera Calle 72 Con carrera 32 Hemos estado Por más de una hora Aquí Tanto al mediodía Como ahora Al caer la tarde Y no hemos visto Ni una sola patrulla De la policía Observando el lugar Donde los vecinos Denuncian Que a diario Se registran De 5 a 6 asaltos A mano armada Apenas cierro La puerta del carro Me enfrento A un ladrón con arma Lo que yo alcancé A notar Fue que era Como un arma corta Me dice la policía Que era Como un 38 corto La modalidad de atraco Siempre es la misma Armas de fuego De corto alcance Y algunos delincuentes Descienden en motos Y a las dos cuadras Tomar un taxi Se pierden de vista Una completa soledad Es la que habita En el barrio Olaya Aquí en la ciudad De Barranquilla Una de las recomendaciones Que han dado las autoridades Es que si usted Está caminando No conteste su teléfono celular No se siente en la puerta Para no dar papaya Sin embargo Los habitantes aseguran Que esta no es la solución Y exigen garantías Para que puedan Recuperar la libertad De estar a las afueras De sus casas Salir con tranquilidad De sus autos Y no tener miedo Cuando vean Que algún extraño Se acerque alrededor Este es un informe Para las noticias Pilar Bustamante Un compromiso Con la verdad Y en prepago Claro Haces todo lo que quieres Porque con menos De mil pesos Siempre tienes Whatsapp Facebook Y Twitter Y limitado Por 24 horas Y en Valledupar La noche anterior Se registró un atentado Contra el presidente De un sindicato Y miembro directivo De la CUT En el Cesar En momentos En que regresaba En horas de la noche A su residencia En Valledupar El dirigente sindical Fue sorprendido Por dos personas Quienes se movilizaban En una motocicleta Cuando ya llevaba Recorrido un proyecto De una cuadra Pues aparecen dos motos Donde van unas personas Ahí se baja Un señor Un joven Un hombre alto Delgado Y saca una pistola De la pertina Y me apunta Y yo trato De agacharme Como para protegerme Y hace un disparo Y eso como que Me da valor Arranco a correr Según el sindicalista En el transcurso del día Estuvo visitando Junto a varias instituciones A un corregimiento En la zona carbonífera Del Cesar Donde se busca Solucionar la problemática De un asentamiento Yo como miembro De mi comité De CUT Y de la CUT También apoyo La lucha Y defensa De los derechos humanos De los trabajadores Y las comunidades Asimismo manifestó Que hace cuatro años Su nombre apareció En una lista Donde lo amenazaban De muerte Junto con otras personas Y mostró Su preocupación Por la persecución Que existe Contra los líderes Sindicales Y defensores De los derechos humanos En Colombia En este sector En este sector de Valledupar La comunidad evitó Que sicarios Siguieran atentando Contra la integridad Del líder sindical En Valledupar Con la cámara De Cristian Zanes Ramón Meneses Las noticias Un compromiso Con la verdad Más noticias La policía en Valledupar Adelante investigaciones Del asesinato De un hombre Identificado como Elkin Fabián Anillo De 44 años de edad Ultimado a bala Por sicarios En la tarde de hoy En el sur de la ciudad La víctima presentaba Anotaciones judiciales Según lo confirmado Por las autoridades Esta es información Que tenemos aquí También Desde nuestro informativo Y continuamos Con otros hechos importantes Porque en Cartagena Las autoridades Buscan a un hombre Señala abusar Sexualmente De dos menores De 4 y 5 años de edad Esto al interior De una vivienda Ubicada en el barrio Torices El aberrante caso De abuso sexual Contra dos niñas De 4 y 5 años de edad Se registró en el sector La unión del barrio Torices En Cartagena Y de inmediato Se desplegó un operativo Para ubicar al responsable Quien según la policía Es miembro del mismo núcleo familiar Las menores son atendidas En el ICBF Y se espera el dictamen Del Instituto de Medicina Legal Para confirmar La comisión De esta conducta delictiva Contra las menores de edad Se vincula a la persona Que está plenamente individualizada Y ya se está esperando También lo que es Medicina Legal Todos los detalles De medicina legal De los exámenes En la actualidad En Cartagena de Indias La fiscalía tiene 865 procesos activos Por abuso sexual a menores 786 casos Fueron contra niñas Y 81 Se registraron en niños En la mayoría De las investigaciones Los sospechosos Pertenecen al mismo núcleo familiar JJ Verben Las noticias Un compromiso Con la verdad Para el presidente Del puerto de Barranquilla René Pucho La caducidad Del contrato El contrato de Nabelena Genera sobrecostos Y retrasos Para las embarcaciones Por ello indica Que es importante Incluir en la futura licitación Proyectos como La ampliación Del canal de acceso Al puerto El contrato de Nabelena Caducó Y el proyecto De navegabilidad Del río Magdalena Seguirá estancado Hasta que se realice La nueva licitación Por parte de Cor Magdalena Que significa Un año más Para el presidente Del puerto de Barranquilla Esto generará Retrasos Inconvenientes Y sobrecostos Pero también Les dará la oportunidad De que en el nuevo contrato Se implementen Otras obras Para mejorar La navegabilidad Y acceso Al puerto La parte negativa Es el retraso Que se puede llevar En las obras Un retraso Es en algo Que considero También muy importante No solamente Para Barranquilla Sino para todo el país Que es el desarrollo Del intermobalismo De manera constante No están incluidas Las zonas de giro No están incluidas Otros dragados Que consideramos Que son importantes Asimismo El funcionario Se refirió A las afectaciones Provocadas Por las fuertes brisas Señalando que A causa de ello Se debe contemplar La ampliación Del canal de acceso Al puerto Para que cuando Se presenten Estos fenómenos Climáticos No se vea Afectada La navegabilidad Del puerto La zona portuaria De Barranquilla Fue incluida De último En el contrato Por lo tanto No hay Por ejemplo El debido Estudio De efectividad Para ver Si el canal De acceso Se podría Profundizar Lo que estamos Pidiendo nosotros Que se profundice A 15 metros Se amplíe El canal A 300 metros Ninguna De esas obras Están contempladas O ninguno Ni siquiera El estudio De efectividad Está contemplado En la parte Del contrato Por su parte Indicó Que es importante Recuperar Este proyecto Que le dará Mayor multimodalismo A la región En sistemas De transporte De carga La fiscalía Décima delegada Ante la corte Suprema De justicia Inició Una investigación Contra los últimos Tres exgobernadores De sucre Por haber incurrido En presuntas Irregularidades De contratación Jorge Anaya Hernández Jorge Barrasa Farag Y Julio Guerra Tulena Son los tres Exgobernadores A quien la fiscalía Décima delegada Ante la corte Suprema De justicia Les habría Notificado Que son investigados Por haber Contratado La compra De libros Costosos Para las pruebas A ver El escándalo Se suscitó En enero De 2014 Durante la administración De Guerra Tulena Quien había celebrado Un contrato Por 1500 millones De pesos Para dotar A varios colegios De textos escolares Según la denuncia De ese entonces En la contratación Que hizo la gobernación Cada libro Fue pagado A 70 mil pesos Cuando costaba Solo 7 mil 500 pesos Para la fecha Se evidenció Que los exmandatarios Jorge Anaya Y Jorge Barrasa Que gobernaron Entre el 2004 Y 2011 También habrían incurrido En las mismas Irregularidades No estamos En el abismo Que están Otros municipios Del departamento Pero hay Problemas de seguridad Mi campaña hoy Representa El mejor momento Y la mejor compañía Para el desarrollo industrial Que está teniendo El municipio de Galapa Este joven Quiere ser alcalde Del municipio de Galapa Promete seguridad Educación En prevención Y además Desarrollo Este martes A las 10 en punto De la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Dele Caribe 30 años De historias La música que te define Vívela con Claro Porque en Claro Los smartphones Te dan gratis Claro música ilimitada Que no consume tus datos Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas Desde 15 mil 451 pesos Cámbiate a Claro Con tu mismo número Y disfruta Beneficios ilimitados Con Movistar Tener una tablet gratis Es más fácil Que preparar Cereal al desayuno Llama al 018-911-009 Elige un plan Full hogar Con internet Televisión Movistar Play Llamadas nacionales Y lleva esta tablet gratis Actívalo hoy Y recibe dos meses gratis Elige desenredarte Estás viendo Las noticias Tele Caribe 30 años de historias 30 años de historias Poncho Zuleta Poncho Zuleta y el Cocha Molina Rey Trilatino Y el Sexteto El verdadero son cubano Este 24 de febrero A las 8 de la noche En el hotel Parkin Bay Radisson Valor de la boleta General 159 mil 900 VIP Solo 180 mil pesitos Reservas a los números 317-7070-378-2780 No se lo puede perder Gran desfile Del Carnaval del Sur Occidente 18 de febrero Punto de partida Hogar infantil Carlos Meisel 1 de la tarde Al Sur Occidente Es más fácil llegar Carnaval del Sur Occidente La fiesta Es de todos Pa' que lo goce la gente Y hasta más Gran super concierto Domingo de Carnaval El Rey de los Pueblos Marito Ortiz Correlero de Mahagual Dolceay Gutiérrez Son Gamero Dago Orozco El Profeta de la Champeta 10 de la mañana Sonando música de Carnaval Bajo el palo de mango No necesita techo Sin saldo Buscando donde recargar tu celular Acércate a los puntos de venta De Red Supergiros Y recarga tu celular A todos los operadores móviles Estamos en más de mil puntos de venta En el Atlántico Gran fiesta precarnaval Poncho Zuleta y el Cocha Molina Rey Trilatino Y el Sexteto El verdadero son cubano Este 24 de febrero A las 8 de la noche En el Hotel Parkin Bay Radisson Valor de la boleta General 159 mil 900 VIP Solo 180 mil pesitos Reservas a los números 317-7070-378-2780 No se lo puede perder Hola que tal amigos Les habla Caliope Y los invito este 11 de febrero A que me acompañen Al Rancho Currambero Patrimonio Cultural de Barranquilla Donde disfrutaremos de un gran concierto Para asistir Solo debes llamar a los teléfonos 360-2696 Y 310-626-7046 Reserva tu cupo ya Se los dice su amiga Caliope Continuamos con más de nuestro compromiso con la verdad Un nuevo fenómeno meteorológico Se está presentando en la ciudad El cual produce altos grados de temperatura Y fuertes brisas Generando así poca nubosidad Según los expertos Este fenómeno aumenta las posibilidades De padecer enfermedades en la piel Y respiratorias Un nuevo fenómeno climático Se viene presentando en todo el país El cual ha intensificado las horas de calor Ocasionando el incremento En las diferentes enfermedades en la piel De acuerdo a estudios En Colombia se diagnostican 1500 pacientes con cáncer de piel al año Esta enfermedad en el país Cada año cobra la vida De aproximadamente 250 personas Según el experto Osvaldo del Castillo Se deben tener mucho cuidado Con este tipo de fenómenos Que se deben a una significativa disminución En la cantidad de nubes Por la falta de vapor de agua Para que éstas se formen Acompañado de los problemas De las tormentas solares Que se han venido intensificando últimamente Se ha generado una filtración De las radiaciones ultravioleta tipo B Esas radiaciones penetran la epidermis de la piel Y es acumulativa De tal manera que se da un proceso carcinógeno Y se están produciendo muchos tipos de cáncer de piel Es importante que las personas Usen diariamente protectores solares Con factores de protección alta Para protegerse de estos rayos ultravioleta Según el experto Este fenómeno está ligado Al aumento de los vientos Lo cual también ha generado Un aumento en enfermedades respiratorias Por su parte La Capitanía de Puerto Destacó las recomendaciones Por las fuertes brisas Estamos registrando vientos Entre 30 a 35 nubos de velocidad Altura de ola De 3 metros a 4 metros de altura Extremar las medidas de seguridad No permitir que los menores de edad Estén en las playas Si ven que se aumenta la brisa Si el oleaje es fuerte Por favor, sálganse de la playa Ante este tipo de fenómenos Se deben extremar las medidas de seguridad También para las embarcaciones menores Que se dediquen a la pesca El ejército recuperó unas reces Y desarticuló una banda de cuatetos O más bien cuateros En el Banco Magdalena En enfrentamientos entre el ejército Y una presunta banda de cuateros Fue abatido un sujeto Y dos personas más resultaron heridas Gracias a una llamada de un informante A quien hacia horas de la madrugada Ingresa una llamada al 123 Donde indica que en una finca En el kilómetro 14 vía Chimichagua Se encontraban los sujetos hurtando ganado Inmediatamente la fuerza pública Se desplaza a este sitio Y encuentran en la misma Cuatro personas Dos de ellos menores de edad Amordazados En el intercambio ahí En el procedimiento Hay un intercambio de disparos Donde muere uno de los asaltantes Y se capturan otras dos personas En Santa Marta Reportando Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso con la verdad Una banda de cuateros En el Banco Magdalena Fue la nota que acabamos de ver Aquí en nuestro informativo Las noticias 6.30 Y también queremos saludar A todas las personas Que nos reportan sintonía A través de nuestra cuenta En vivo Por Facebook Son Kelsey Artera En Rebolo Aquí la vemos Arturo Chica En Piendamo Cauca También está conectadísimo Misael Chica En Serete Córdoba Y Mayito Galván Y Álvaro En Cincelejo Están todos los días pendientes Aquí en nuestro Y hasta nos están invitando Aquí saludo yo a Lucy Piñeres Está Chica Carrellazo También está con nosotros Alexander Fontalbo Que me dice Mándame saludos Desde Barranquilla Está Jorge de las Salas Y está Jadir Andrés Parquez Con Lina María López Desde Soledad José Torredelados También está Está muy conectado Con nosotros Con nuestra emisión De las noticias 6.30 Por aquí Por Telecaribe Y en vivo A través de nuestro Canal Aliado Y en Facebook Hacemos pausa Y en breve Retornamos con muchísimo más Aquí en las noticias Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias La otra era un juguete Yo me entretengo Con Claro Video Pille Así de fácil Para encontrar series Películas Y documentales Este botón Y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento A tan solo un botón Con el nuevo Deco Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta ¿Cuál es tu pasta preferida? Pasta Comar Rico Pida, pida, pida Pasta Comar Rico De todas las pastas Esta es la mama Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Muy buenas noches Bienvenidos a la Información Deportiva 5 años y 4 meses después América de Cali Junior Se vuelven a enfrentar En un partido De la A Los tiburones Mañana desde las 8 de la noche Estarán buscando A ritmo de carnaval Los 3 puntos En la liga El carnaval Se tomó a Junior Y desde Chicago El costeño mascarado Llegó a ponerle sabor A la práctica Del equipo rojo y blanco Hoy está estrenando Mi equipo del alma El Junior Desde Chicago No joda Yo los apoyo Mira allá está Obelar Allá está Viera Allá está Tolosa Así que gracias No joda Vamos a ganar Vamos con todo Y aquellos que nacieron Lejos de esta tierra También se dejaron contagiar Por el espíritu carnavalero Un saludo para todos Los de Junior El costeño Un abrazo para todos Y arriba Junior Este sábado Desde las 8 de la noche Frente a la América de Cali Los tiburones Busquen seguir Con la mechita encendida Un equipo que Hace rato Quería estar en la A Y están ahora Disfrutando de eso Y bueno Nosotros Tenemos en este momento La necesidad en la liga Porque no arrancamos Bien la primera fecha Aquí todos quieren jugar Hasta un enmascarado Pide pista En el equipo de Gamero Estoy esperando Que Gamero Un chancecito Siquiera de 5 minutos Los amantes al fútbol El próximo mes de marzo Tendrán la oportunidad De estar aquí En primera fila Aquí en Barranquilla Para escuchar Muy de cerca Las experiencias De un hombre ganador Se trata del español Vicente del Bosque Quien estará arribando El próximo mes Aquí a la Arenosa Barranquilla se prepara Para recibir El próximo 22 de marzo Una visita De talla internacional Vicente del Bosque Ex campeón del mundo Con la selección de España Y de Europa Con el Real Madrid Les pedí El favor Verdad Que pues eso Que vengan a Colombia A dar una charla Y a tratar de poner Un granito de arena Dentro de lo que es El mundo del deporte Y concretamente El mundo del fútbol El marqués Junto al preparador físico Javier Miñano Darán una charla Denominada Hablando de fútbol Dirigida al público En general Y los fondos recaudados Serán donados A una fundación Para niños Con síndrome de Down Quieren transmitir Un poco Con la humildad Que tienen Porque son gente Especialmente Muy humildes Le ves la categoría Que tienen como personas Y dices Joder como un tío Puede ser tan humilde Siendo tan todo Dentro del mundo del fútbol Las entradas Para este evento Y una cena Que habrá posteriormente Están a la venta En tu boleta Hola amigos colombianos Soy Vicente del Bosque Y os espero El día 22 de marzo En Barranquilla Para hablar de fútbol Muy buenas noches No hay mejor manera De finalizar la semana Que con la buena información Del entretenimiento Por fin se llevará a cabo El primer concierto de Caliope En compañía de José Martelo Quien nos va a poner a todos A bailar con el WhatsApp de moda En el patrimonio cultural El Rancho Currambero Y mañana El Rancho Currambero Patrimonio Cultural De Barranquilla Se llenará de color Sabor y carnaval Con un gran concierto Que se llevará a cabo En horas de la noche Con la presentación De Caliope Y la compañía especial De José Martelo Y su tema pedajoso El WhatsApp de moda Inconsciente Presumido Fals Malo Rengoroso Que no tiene Si te vas para el estadio Si te vas para el trabajo Cuando estás con tus amigas Si te vas para la discoteca Con un repertorio musical De estos maravillosos artistas Se vivirá una noche estupenda Así que ya saben No se lo pueden perder ¿Qué tal amigos? Les saluda José Martelo Y les saluda Caliope Y queremos invitarlos Este 11 de febrero Al Rancho Currambero Estaremos presentándolo Ya nos saben Y queremos que todos vayan Porque nosotros somos Los artistas de moda Le voy a dar una historia Caso de la vida real Le voy a dar una historia Caso de la vida real El mundo está entretenido Y metido en el WhatsApp Si te vas para el trabajo Estás metido en WhatsApp Si te vas con Caliope Estás metido en WhatsApp El Festival Francisco el Hombre En Río Bacha La Guajira Llega a su novena edición Y este año Rinde homenaje Al maestro Jorge Oñate Veamos El Festival Francisco el Hombre Prende sus motores Y este año Llega a su edición número 9 Con el homenaje Al legado del jilguero de América Jorge Oñate Año tras año Este evento realizado En la capital de la Guajira A la orilla del mar Caribe Reúne a los mejores exponentes Del vallenato Y condecora a la artista revelación Primería Barrios Quien hace parte del grupo Organizador de este festival Nos habla más de este evento Bueno en la novena edición Del Festival Francisco el Hombre Que se va a llevar a cabo Del 16 al 19 de marzo Tendremos como siempre El concurso Donde son 12 agrupaciones Que resultan de la eliminatoria En todo el país Compitiendo por 3 categorías Mejor cantante Mejor acordenero Y mejor agrupación El dinero recolectado En las diferentes actividades Será destinado a obras sociales Que ayudarán a mitigar La situación que vive La comunidad guayú En la Guajira Y este año El certamen incluirá El talento de los más pequeños De hoy hasta el domingo La Plaza de la Paz Se llenará de mucho color Y alegría Con las tradiciones del carnaval Este fin de semana La Plaza de la Paz Será el epicentro De la tradición Del carnaval 2017 Y desde hoy Los barranquilleros Podrán disfrutar De 62 danzas A centrales Que enriquecen El patrimonio inmaterial En el festival de danzas De relación y especiales Que este año Adelanta su fecha Para que miles de espectadores Disfruten de su legado cultural En el marco De este evento Carnaval de Barranquilla Le rendirá un homenaje A Ángela Pedrosa Arzusa Directora de la danza Del paloteo mixto Por sus 80 años De participación activa En las fiestas Y que hace parte Del programa Líderes de tradición Del carnaval En el festival de danzas De relaciones y especiales Participarán grupos Provenientes De diferentes municipios Del Atlántico Como Soledad Campo de la Cruz Sabana Larga Y Santo Tomás Y otras partes del Caribe El sábado 11 de febrero El turno es para Las fiestas de comparsa Desde las 3 de la tarde El escenario De la Plaza de la Paz Se iluminará Con la participación De 100 grupos En la modalidad De tradición popular Y fantasía Y el domingo 12 de febrero Se vivirá la fiesta De danza y cumbia Con la participación De 115 grupos folclóricos A partir de las 10 de la mañana Y let áreas las noticias Un compromiso con la verdad Y hasta aquí Las noticias del entretenimiento No olviden nuestra cita El lunes a las 6.30 Gracias por elegir El compromiso con la verdad Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!